Ya, me sorprendí, tú sabes que llegó, el tren bala, díselo a mérito, llevo el tren bala Para la mulera, esa es la que baila con quien quiera, la que le gusta el money money El money money, el money money, como le gusta la mulera, esa es la que baila con quien quiera, la que le gusta el money money Anda botadita en un merced, a su aire, como ella quiere La niña tenía tan solo 20 años, salió desde Santiago, hasta Buenavista ha llegado Yo no sé qué voy a hacer con ella, es una princesa, la más linda de la pista Yo no sé qué será lo que tiene, que hasta yo mismo ya pierdo el control Tengo que hallar la manera de no enamorarme, no, no, no La niña ya no tiene 20, no es tan inocente, va rompiendo corazones, grande boca de la gente Yo no sé qué voy a hacer con ella, es una princesa, la más linda de la pista Yo no sé qué será lo que tiene, que hasta yo mismo ya pierdo el control Tengo que hallar la manera de no enamorarme, porque parandulera Te voy a contar, la niña partió por 41 Y a la tropical, se fue a bailar Tú sabes como le decían los DJs, suéltala, suéltala, que ya viene a gozar ¡Muy baby! Para tu lera, esa la que baila con quien quiera, la que le gusta el money money El money money, el money money, ay como le gusta la chica Para tu lera, esa la que baila con quien quiera, la que le gusta el money money Repito que anda en un Mercedes, a su aire como ella quiere Para tu lera, esa la que baila con quien quiera, la que le gusta el money money Faran, 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 tulera Y no se va con cualquiera ¡Pam! ¡Preparados! Miguel Melao Daniel La Clave El San Mure de Cuba El Cid El Flecha Y Jemiel Lo DJ Timcua Madrid Timbera ¡Ja! ¡Mereza Producciones! De Madrid Trivio Desde Lima pa' La Habana De La Habana pa' Santiago Tremenda farandulera ¡Ja! La que me ha togado ¡Así que! ¡Vamos! Desde Lima Para la Habana Arriba todas las mujeres Que en el mundo son las que mandan ¡Ja! Desde Lima Para la Habana Yo me fui para La Habana Ella vino para Lima A bailar con el tren para ¡Ja! De Lima Para la Habana De España De España ¡Ja! ¡Ja! De la Rústina Anduvana De Lima ¡Ja! 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 De la Rústina De la Rústina